El mercado de productos anti-edad está lleno de promesas, pero pocos resultados. ¿Y si una compañía probara que su ciencia funciona? ¿Y si los probaran personas reales? Finalmente, un producto revolucionario que brinda la satisfacción de resultados reales con la confianza de la ciencia real. El tono y textura de mi piel ha cambiado dramáticamente. Me siento mucho más brillante y un poco más joven. Mi piel se veía y se sentía mejor de inmediato. Lo que he visto en los últimos 30 días con Neurium AD ha sido fenomenal. Prepárese para descubrir un producto de rejuvenecimiento que sí funciona. Neurium AD ha sido un producto de rejuvenecimiento que sí funciona. Neurium AD ha sido un producto de rejuvenecimiento que sí funciona.